la compañera Emelín Valdera. Gracias iluminada, saludar a nuestros compañeros también aquí en la mesa, y a nuestros oyentes, que día tras día están atentos a toda la producción de la Z-101, y sobre todo del gobierno de la tarde, recordarles que pueden también vernos a través del ciento diez de claro y el noventa de altís. Feliz tarde, ¿Verdad? Este lunes cuatro de marzo, y este lunes, aun cuando, en días pasados, yo veía un comentario, en uno de mis comentarios, una persona que decía, ¿Otra vez, Valdera? Pues sí, otra vez. Sí, otra vez, porque mientras haya problemas de esta naturaleza, tenemos que seguir hablando del tema. Esa es la función de los periodistas, no abandonar las fuentes, ¿Verdad, Juan? ¿Verdad, Elvis? Los periodistas no abandonan las fuentes jamás. Entonces, hoy, he visto, con preocupación, algunos comentarios en las redes, y uno es de un gran amigo, un gran aliado, un veterano del periodismo, que dice, conducir en Santo Domingo es un ejercicio angustiante, de tensión, y de expectativas. Me sube el cortisol, altera mi frecuencia cardíaca, los motoristas no esperan, salen de la nada como avispas apocalípticas, se te tiran encima, te cruzan en el cambumbo, con el cambumbo del delivery, pelando carrocerías, golpeando el metal, las siete plagas de Egipto. Este fue Víctor Bautista, un gran amigo y aliado, pero no solo es el sentir de Víctor Bautista, hoy también vemos como un grupo importante de ciudadanos de dominicanos, eh, dominicanos organizados, me gustó eso, que yo entienden que solo no van a hacer nada, o sea, hay que organizarse, y se organizaron en lo que han llamado orden vial RD, y ellos están pidiendo nada más y nada menos algo que tiene mucho sentido, están pidiendo al presidente Luis Abinader que promulgue los reglamentos de aplicación faltantes de la ley seis tres diecisiete. Una ley, si no tiene reglamento, no hay forma de cómo aplicarse, por más bonita que sea, y por más aplauso que en ese momento diéramos a que tuviéramos la primera ley, o la ley, una ley que aglutinara todo el tema de tránsito, y que diera razón de ser a lo que es hoy el Intran, pero sin reglamento no se aplica la ley. Pues en el dos mil diecinueve se aprobaron unos cuantos reglamentos para comenzar entonces a aplicar la misma, y ellos están solicitando al presidente específicamente que se aprueben otros tantos, sobre todo esos que tienen que ver con el régimen de consecuencia, porque dentro de la ley, y en este caso, ellos concentrados con el tema de los motoristas, es muy benévola. Creo que cinco salario mínimo especifica, y ellos están pidiendo que no, que por lo menos sean veinte salario mínimo, lo que se le ponga de multas a los motoristas, porque ciertamente, de repente, usted busca la ley seis tres diecisiete, el comportamiento de la propia DGC, y como que los conductores de vehículos, ya sea de carros, camionetas, jipetas, son más afectados, ¿verdad?, en términos de las consecuencias de la fiscalización, que los motoristas, porque a los motoristas se les pasa todo, y en pos de eso, de que son motoristas, de que ellos pueden irse con la luz en rojo, de que el DGC se hace la vista gorda y cruza los ojos para el otro lado, entonces, ahí es que están viniendo faltas graves, accidentes importantes, como también ha estado, están siendo reseñados. O sea, en el hospital Cabral Ibai, que veinte personas, veinte heridos, que son atendidos en ese hospital diario, corresponden a accidentes de motores. O sea, eso es grave, es una situación lamentable, y yo creo que seguiremos siendo voz importante para que realmente se haga algo. Aquí yo creo que pudiera comenzarse, por lo menos, a ver un poquito de esperanza, porque si tenemos los reglamentos, se puede aplicar la ley, y de alguna manera también se puede fiscalizar. Así que me uno también a ese pedido que hace Orden Vial RD, ciudadanos específicamente pertenecientes a los sectores de Naco, Piantín, y toda esa zona, para que el presidente, pues, ayude a que se emita esta, ya, estos reglamentos, se aprueben estos reglamentos, para que pueda estar en funcionamiento esta ley. Lo necesitamos, sin lugar a dudas. Y por este país, el país de la maravilla, en el país en que podemos verlo todo, cada día, hay cosas que ya, ya uno no puede sorprender, sorprenderse por lo que sucede, pero yo sigo sorprendiéndome, como ciudadana. Y Herminia Ogando, es una madre que, de repente, fue a visitar a su hijo, que murió, al cementerio. Fue a visitarlo, como siempre lo hacía, a ver el nicho en el que está enterrado, no solo su hijo, sino cinco miembros de su familia, un pedacito de tierra que compró en ese cementerio, específicamente en el Cristo Redentor, con mucho sacrificio, ¿verdad? Porque, evidentemente, si no lo enterra, ¿y dónde lo va a enterrar? O sea, hay que enterrar a nuestros familiares que mueren. Y Herminia llegó a velar por su hijo, que murió, y resulta que encontró, primero, que hay otro muerto enterrado encima del hijo de ella. Oigan esto. Que hay una tumba encima de la del hijo de ella. O sea, que ni eso sea respeta. Y de repente, cuando ella dice, bueno, pero déjame ver si es que pasó algo, que es lo que está pasando. Lleva sus papeles, todos debidamente reglamentados y documentados, y va donde el administrador del cementerio, en este caso del Cristo Redentor. Y ustedes saben lo que le dice, que él no sabe de quién es el muerto, que él no sabe qué es lo que pasa ahí. El administrador del cementerio le dice eso. Entonces, sí, es lo que ella dice, dice, bueno, estoy haciendo esta denuncia porque alguien tiene que saber lo que está pasando. Si no lo sabe el administrador, ¿quién lo va a saber? ¿Quién lo va a saber? Si no lo sabe él, que está a cargo de este campo santo. Y lo cierto es que en muchos de nuestros cementerios pasan situaciones similares. Y en muchos de nuestros cementerios también hemos visto en muchos momentos olas de atraco, olas de delincuencia, que he dicho sea de paso, hay que decirlo, porque también como decimos una cosa decimos la otra. En este periodo no hemos visto denuncias en torno a eso. Pareciera que hay una mayor vigilancia, ¿verdad? Sobre todo en esos campos santos más cercanos a la ciudad, en el caso del Cristo Redentor, porque por tiempo se pone muy de moda, se pone muy de moda, que delincuentes entran, no solo hacer esto, ¿qué está pasando? Porque evidentemente que eso que está viviendo la familia Ogando, lo está viviendo con contubernio de gente de ahí, de gente de ahí, que pululan ahí, que trabajan ahí, en el mismo cementerio. Entonces, según tengo entendido, y ahí el ingeniero me ayudará, los cementerios están bajo la jurisdicción de los ayuntamientos. ¿Eh? De los ayuntamientos. Si el director o el administrador de ese cementerio no sabe qué es lo que está pasando, entonces habría que sugerirle y hacerle un llamado a la alcaldesa o la alcaldía del distrito, que entonces quite ese hombre de ahí, porque no está haciendo nada. Si él no sabe lo que pasa en su lugar, que él tiene que administrar, que él tiene que salvaguardar, que él tiene que proteger, velar, porque las cosas se hagan como deben ser, o mínimamente, entonces hay que quitar esa gente de ahí, porque no quiera usted, entonces, que la alcaldesa, que me imagino que tiene muchísimo trabajo, se tome la delicadeza o el tiempo y que deje de hacer otra cosa para irse al cementerio a hacer el trabajo que le corresponde a él. Entonces yo creo que ciertamente, y en muchos momentos se ha hablado que falta iluminación, que esto, yo en lo particular he visto que en el caso del cementerio de la Massimo Gómez ha sido intervenido, las aceras fueron remozadas, también vi que se pintó, o sea, pero creo que también falta mucha, pues, compromiso, compromiso de gente que entiende que en este país nadie se va a dar cuenta de lo que usted está haciendo, y sí, se dan cuenta. Sale a la luz como está haciéndolo a esta señora, como lo está denunciando Herminia Ogando, que ella con el derecho que le asiste como ciudadana, tomó la delicadeza de comprar ese nicho, y cuando va a visitar a sus familiares, tiene seis familiares ahí enterrados, entonces encuentra otro muerto que no se sabe a quién corresponde. Pero yo me imagino que, vuelvo y repito, que los que trabajan ahí sí saben a qué corresponde, y sí saben tal vez a quiénes le cogieron el dinero para hacer ese entierro. Yo creo que nosotros, en República Dominicana, hay temas tan a veces que se resuelven con pocas cosas, que deberíamos ya haber pasado la página. El caso de los propios cementerios que estoy hablando. Señores, en España, los cementerios son centros de atención o de atracción turística para que la gente vaya, y de alguna manera hay un turismo interesado en eso, se habla del necroturismo, y no hablo que para hacer cosas malas, sino para conocer, ¿verdad? Sobre todo de quienes están ahí enterrados. Yo creo que hay que pasar a esa página aquí, aquí se pudiera hacer, pero mientras tengamos gente como ese administrador, de qué, qué, qué vamos nosotros a hacer con Camposantos como lo nuestro. El caso del que tenemos en la independencia, que tiene una historia importantísima, está cumpliendo 200 años ese cementerio de la independencia, que dicho sea de paso, tengo mucho que no voy por ahí, pero creo que pudiera dársele un mejor tratamiento y acondicionamiento. Ojalá que la alcaldía, en este caso, ponga atención, no solo a esta denuncia, me imagino que se ha salido a la luz el esta denuncia de ahogando, hay muchos otros casos por atender, y si ese administrador sigue sin saber nada, alcaldesa, lléveselo, que no le está ayudando en nada. Vámonos, Francis. ¡Gracias!